Esta semana, en Valor Empresario, una mirada diferente. Conoceremos a Beatriz Canales y su historia de cómo un momento amargo en su vida la llevó a crear una de las pastelerías de productos sin gluten, sin lactosa y sin azúcar más importantes del país, Dulcelia. Aquí tenéis que al tiro, mi hijita, sacarse la lágrima y seguir adelante. Y eso abre. Valor Empresario, solo por 3C.